Jennifer López confirma su Bizarrap Sessions y asegura superar a Shakira. La diva del Bronx causa revuelo en las redes luego de confirmar su Bizarrap Sesión el 24 de febrero, mismo día que Shakira y Karol G lanzarán su colaboración. López afirma que será uno de sus más grandes retos después del Super Bowl, donde asegura ser la más destacada muy por delante de Shakira. El productor Bizarrap compartió la imagen también en sus redes sociales, donde agregó que López hizo un buen trabajo y que admiraba lo profesional y disciplinada que es la Dica, ya que es muy estricta a la hora de grabar, porque siempre quiere perfección en sus trabajos. El productor también había trabajado anteriormente con la colombiana Shakira, canción que fue un récord mundial en muchas partes del mundo y que hasta el día de hoy, después de un mes, sigue sonando y cosechando éxito. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será una de las mejores sesiones de Bizarrap? Jennifer López estará a la altura de superar la canción de Shakira. Déjanoslo saber en los comentarios.